Hola amigos de YouTube, en el video de hoy les quiero traer de dónde consigo el material para hacer mis videos, experimentos, cosas que a veces se rompen, por ejemplo andando, haciendo mi trabajo habitual de reparar lavarropas por la calle, me encontré con este microondas tirado al frente de una casa en la basura, que los quiero mostrar a ustedes y de paso ver qué es lo que podemos reciclar con él. Así que ahora les voy a traer un despiece de esto, lo vamos a desarmar totalmente, yo ya le quité los tornillos para que fuera todo más rápido ahora, pero está tal cual lo recibe y solo le saqué un poco la tierra. Pero antes de pasar al desarrollo del video quiero hacer un saludo para las personas que han sido primera en comentarios anteriores y ellos son José Payares de Barranquilla Colombia, Andrés Torre también de Colombia y José Pintos que no me pone de dónde es. Para estas tres personas vaya un saludo enorme de Canal El Angelito y del mío propio. Como les decía, lo único que hice fue sacarle algunos tornillos para dejarlo más fácil y vamos a identificar las partes. En primer lugar tenemos la plaqueta de entrada, que es decir, es solo un sistema de conexión, donde acá viene la corriente con los 220 voltios y una ficha y su correspondiente fusible. Lo primero que vamos a desmontar es el magnetrón, que es el encargado de generar las ondas cortas o microondas. Vamos a sacar uno de los tornillos y vamos a desconectar los dos únicos cables que entran al magnetrón. Y aquí lo tenemos. Otro componente muy importante es el transformador. Este transformador tiene una entrada de 220 voltios en este caso y una salida de 2.000 a 2.500 voltios. Con este transformador se pueden hacer soldaduras por puntos, se pueden hacer la escalera de Jacob, que es la que yo hice con un arco de alta tensión, se puede hacer un cargador de baterías. Tenemos el portalámpara y la lamparita de 220 voltios. Aquí arriba tendremos el termistor. Este sencillo aparatito es un sensor de temperatura que a 110 grados abre y corta el funcionamiento del aparato. Si por algún motivo no funcionara el ventilador y se comienza a recalentar, este aparato corta, se abre. Aquí tenemos cables que son para alta tensión y aquí en la punta tenemos un diodo que va a masa y es un diodo para 2.000 voltios. Un diodo de alta tensión o para alta tensión, mejor dicho. El cable está apto para soportar 2.000 voltios. Aquí nos quedan los cables con sus terminales también para hacer conexiones. Y aquí tenemos todo el sistema de micro switch de las puertas de seguridad, muy fáciles de quitar también. Están a presión y esto solo es plástico que no tiene mucho uso. Pero aquí ya nos encontramos con tres micro switch que tienen un contacto normal abierto normal cerrado según los casos y nos puede servir para muchos pero muchos inventos. Y por último tenemos aquí al cooler. Es un pequeño motor también de 220 voltios que enfría el transformador. Y tenemos acá el capacitor que es de 0.95 microfaradios, 2.100 voltios alternada corriente. También tiene una resistencia aquí que es para puentear y que se descargue cuando termina de usarse, para evitar que quede cargado con 2.000 voltios. Y aquí nos quedaría extraer la parte frontal y en este caso nos vamos a encontrar con un timer o temporizador que es eléctrico pero es simple, simplemente conecta y de acá le podemos dar entre 0 y 60 minutos. Cuando uno lo pone en marcha comienza a correr el tiempo hacia hacia atrás va descontando y cuando llega a 0 nos avisará con un sonido. Un pequeño timbre que tiene incorporado. Y luego viniendo a la parte de abajo sacamos una tapita y nos vamos a encontrar con el motor que hace girar el plato. Este motor también es de 220 voltios y tiene 5 a 6 vueltas por minuto. Tiene un gran reductor acá que permite bajar de las velocidades iniciales que deben ser unas 1500 vueltas baja a cuatro vueltas. Tiene bastante fuerza, puede mover un plato con 2 o 3 kilos de comida. Y bueno y ahora supongo que ustedes al igual que yo querrán saber qué es lo que encontré y si va a servir para algo. Ahora vamos a probar cosa por cosa. Yo aquí ya conseguí. Tenemos un cable con tensión con 220 voltios y vamos a probar algunas de las cosas. Vamos a comenzar por lo más básico. Aquí tenemos el foco. Vamos a conectarlo y veremos si no explota. De todos modos yo aquí tengo un fusible. Un fusible en la línea. O sea que si hubiese algún problema se quemaría el fusible. Porque esto estaba la lluvia, la intemperie. Es una lamparita 220 voltios. Preparada para estar, trabajar en el calor adentro. O sea que se puede darle algunas aplicaciones como hornos de cocina o en algún lugar que esté expuesto a bastante temperatura. Aquí tenemos el motorcito. Yo le puse una cinta para que se vea la velocidad porque esto dan muy pocas vueltas por minutos. Son, este dice 5 a 6 revoluciones por minuto. 2 vatios y medio es el motorcito el consumo. Lo observan, está girando. También funciona perfectamente. Ahora vamos a ver los microswitch. Si conectan o no conectan. Esto ya para probarlo vamos a utilizar el multímetro. Aquí marca continuidad o resistencia cero porque estoy uniendo las puntas. Vamos a probar el micro. Lanchamos en una punta, en la otra. Este funciona perfectamente. Estando así o sea que es un normal abierto. Cuando deja pasar tensión, cuando se oprime esto, que sería cuando se cierra la puerta del microondas. Con esto se pueden hacer suites para alarmas o pulsadores para encender alguna luz o no sé, cualquier cosa que se les ocurra. Aquí tenemos el sensor de temperatura, que este debe estar siempre cerrado. O sea que al conectarle acá tendría que sonar y cuando se calienta se debe abrir. Y nos queda probar el ventilador. Que es el más importante, que a veces nos gusta un motorcito pequeño. El motor es muy pequeño, pero son de 1500 vueltas. Y le vamos a pegar una medida antes para ver si no hay un cortocircuito. Tenemos una resistencia de 400 ohm, entonces quiere decir que por lo menos el cortocircuito no está y cortado tampoco. Funciona perfectamente tal cual lo imaginaba. O sea que hemos hecho, hemos encontrado digamos un buen material. Miren como huele mi cabellera al viento. Y ahora tenemos a lo máximo, lo más valioso, quizás que lo más caro, que es el transformador. Con este transformador, si nosotros conectamos en la parte de alta tensión, conectamos 220 voltios, en el secundario, en el primario, o sea funcionando al revés, nos van a salir entre 12 y 20 voltios, que podemos hacer un cargador de batería rectificando la corriente. Si sacamos el bobinado secundario, el de alta tensión, que son 2000 voltios, que mucho no se puede usar por la peligrosidad que tiene, podemos hacer el transformador que si ustedes se fijan aquí en el costado derecho de su pantalla, ustedes van a ver cómo hice el soldador para plásticos y un sinnúmero de cosas con este tipo de transformador. Así que son muy, muy útiles. Vamos a ver si este sirve para algo. Estas dos salidas que tiene acá son de 2 voltios y medio, más o menos, entre 2 y 3 voltios. Vamos a probar a ver si esto funciona. El problema que tenemos acá con esto es que al conectarle 220 el secundario tiene los 2000 voltios ya. O sea que arrimando la mano cerca podría desaparecer el angelito. Esto es de muy, muy alto voltaje. Un cable común no serviría para aislar. Es decir, los 2000 voltios pasarían a través del cable. Si lo tuviéramos en la mano, este cable nos daría tensión lo mismo y podría electrocutarlo. Yo lo voy a utilizar con el cable de él. Este bobinado secundario tiene 2000 voltios con respecto con este cable, con respecto al chasis. Aquí no tiene segundo cable como cualquier transformador. La misma armazón hace del otro cable. Vamos a utilizar para manipular el cable un poco de cinta aisladora y lo vamos a atar al cable en este caño plástico. De esta forma yo no tendré ni siquiera que arrimarme al cable por si tuviera alguna pérdida. Bien, ahora conectamos de nuevo y vamos a ver qué pasa. Habrán visto que no mentía cuando le decía que esto es muy, muy peligroso. Vaya, vaya, vaya. Se ve que el papel estaba un poco húmedo y me ha hecho arco aquí. Como estaba en la calle, como les había dicho, lo han visto en cámara, ha hecho un arco simplemente no se ha quemado ni nada. Es simplemente el papel nomás que estaba húmedo. Y como aquí son 2000 voltios con respecto a masa, ha hecho un arco. Esto hay que limpiar bien ese papel y secarlo bien y aislarlo. Pero por lo pronto sabemos que anda. Y como ustedes saben, cuando se trabaja en vivo así sin pruebas previas, pueden pasar estas cosas. Por eso decía, hay que tener mucho cuidado. Una persona que no le gusta quedar mal, esto lo edita y no lo pone. Pues no, yo lo pongo porque así fue como salió. Este pequeño accidente, digamos, se produjo porque está tan cerca el cable aquí y cualquier humedad lo hace conductor. Una vez que se establece el arco, una vez que el arco se establece, el aire queda ionizado y se sigue haciendo el cortocircuito. Es por eso que yo les recomendaba no tocar el cable con la mano porque puede estar pinchado y ese arco que se hizo acá se hubiera hecho en los dedos y listo. Por eso, ante la duda, cuidarse. Observen ustedes el arco que se hizo en estos escasos 2 centímetros que hay. Es porque la alta tensión sale y puede hacer un arco en el aire y llegar así como lo hacía antes cuando yo tocaba aquí. Pero he tocado probablemente demasiado cerca, se ionizó el aire y pasó eso. Y es muy probable que los expertos en seguridad me van a recriminar esto, me van a retar, voy a quedar mal. Pero ¿saben por qué lo dejo en el video? Yo podría haberlo editado y no pasar esta parte, dejar que todo fuera bien. Pero esto es la realidad cuando se manipula este tipo de transformadores. Por eso es que para estas cosas hay que tener extremo cuidado. Por eso yo ya puse esto, porque yo sé lo que puede pasar si yo agarro el cable con la mano, si llega a estar pinchado, lastimado el cable, me electrocuto, no habría quien me salve. Ni siquiera la aislación de las zapatillas, porque la alta tensión, un centímetro o dos, lo pasa como nada. Y más estando sentado aquí sobre el borde de la pared, no hubiese tenido alternativa alguna si hubiese tocado aquí. Por eso quiero dejarlo para que el que vea que vaya a hacer un experimento, si no cuenta con extremos cuidados, no se pongan a manipular cosas de este voltaje. Ahora yo acá ya previo a esto, para ser más rápido, lo había semidesarmado al magnetron. Acá nos encontramos que tiene una especie de, como una esponja de bronce. Y cortando aquí con la amoladora, en los dos lados retiramos la tapa y nos vamos a encontrar con el primer imán. Simplemente lo sacamos y es un imán bastante potente que nos puede servir para hacer levitrones y un sinnúmero de experimentos también. Vamos a sacarle las chapas, esto tiene unas chapas de aluminio. Y acá el magnetron se conecta desde adentro, que hay un par de bobinas y aquí es donde emite las ondas. Vamos a destapar esta parte y aquí no hay mucho, nada más que dos bobinas y un ferrite al medio. Esto lo vamos a desvincular. Nos queda el imán. Que son de mucha, mucha fuerza. Y nos queda el otro imán que trae, que está pegado acá. Porque se pegan tanto que a veces cuesta sacarlo. Y ahora sí tendremos nuestros poderosos imanes. Obvio que si lo damos vuelta, se pegan y con mucha fuerza. Mientras que si lo quisiéramos poner arriba, con el mismo signo del imán, se nos escapa. Como ven, no es para despreciar nada de lo que tenga un microondas. Aunque ya no sirva, le vamos a sacar muchas piezas útiles. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que deben buscar en indicaciones en el costado derecho de su pantalla. Ahí van a poder ver los enlaces relacionados, las cosas que yo he hecho con partes de microondas también. Que les van a servir de mucha ayuda por si algún día se pueden armar de uno. Recuerden también darle me gusta. Suscribirse al canal, que eso ayuda a mantener mejor posicionado el canal. Y los vamos haciendo crecer un poquito más cada día. Y comenten en los videos, den dedito arriba, dedito abajo. Porque eso a mí me sirve para evaluar si me gusta a la gente lo que yo estoy haciendo. Amigos, será hasta que nos veamos.